El nombre de Black Shadow está lleno de historia en la lucha libre mexicana, pero con el paso del tiempo algunos luchadores han utilizado este nombre para que no quede en el olvido, pero al hacer esto se ha ocasionado que muchos aficionados se confundan respecto a quien es quien, por eso hoy les presento 11 luchadores que han utilizado el nombre de Black Shadow. Black Shadow Original El primer luchador en portar el nombre de Black Shadow fue Alejandro Cruz Ortiz, quien hiciera pareja con el mítico Blue Demon y formaran la facción de los hermanos Shadow. Casi todos conocemos la historia de este personaje, que perdiera su máscara ante el santo, y según algunos historiadores de este deporte, Blue Demon juró vengar a su hermano, y por eso la rivalidad que ya sonaba más que caliente entre estos dos, crecía cada vez más. Por desgracia, Black Shadow falleció en el año del 2007, pero su legado siempre vivirá, y será recordado como una leyenda de la lucha libre mexicana. Utilizaremos esta tabla para ir acomodando a todos los luchadores que han utilizado el nombre de Black Shadow. Así de esta forma no se ocasionará confusión, y entenderemos mejor todos los personajes. Black Shadow Jr. Hijo de Black Shadow El luchador que conociéramos como la Pequeña Maravilla, el Niño Fidencio, Raúl Morales, el Pequeño Solín y Mr. Z, fue el encargado de continuar con el personaje de Black Shadow. Hay quienes lo conocieron como Black Shadow Jr., y algunos otros como el hijo de Black Shadow. Este luchador se destacó por desenmascarar en su momento al huracán Jr., Rubén García, quien fuera sobrino del huracán Ramírez Daniel García. Pero tiempo después este mismo se vengó quitándole la máscara a Black Shadow Jr., dando a conocer su nombre real, Juan José Salazar, quien después de esto cambió de nombre al del Títere, y por un tiempo al del Escobero. Actualmente sigue utilizando el nombre de Black Shadow Jr., aunque por su estado de salud se encuentra inactivo, y se presenta más en firmas de autógrafos y convenciones. Este luchador se encuentra en la tabla después de Black Shadow original, ya que fue el primer Jr. de este personaje, y hay que aclarar que este luchador surgió con autorización de Alejandro Cruz, el original Black Shadow. Black Shadow II Este luchador surgió porque Black Shadow Jr., Juan José Salazar, le vendió los derechos del personaje para poder trabajar con este. Además de que Black Shadow original, Alejandro Cruz, lo vio luchar y le dio su punto de aprobación, para que continúe con el legado de Black Shadow. Por desgracia, este luchador, al igual que sus antecesores, perdió la máscara ante el amo de los ocho ángulos, octagón, y dio a conocer su nombre, el cual es Carlos Cárdenas, mejor conocido como Charlie Cárdenas. Actualmente, este luchador se presenta en los encordados, pero para ejercer la posición de referee. Y en la tabla se encuentra debajo de Black Shadow Jr., Juan José Salazar, quien recordemos, le vendió los derechos de este personaje. Black Shadow Jr., segunda versión. Por el ámbito independiente, surgió un luchador de nombre Black Shadow Jr., que se supone surgió con autorización solo de palabra y sin algún documento firmado por parte de la familia de Black Shadow, Alejandro Cruz. Se habla de que Black Shadow Jr., Juan José Salazar, el pequeño Solín, demandó a este luchador y terminó en la cárcel. Pero tiempo después salió de esta, y se tiene entendido que actualmente se encuentra mal de salud. Lo único que se sabe de este luchador es que antes era conocido como Pequeño Cuchillo. Por desgracia, no encontré alguna fotografía, y en la tabla se encuentra debajo de Black Shadow II. Black Shadow III. Surgiría otra versión de Black Shadow, y esta vez sería encarnado por el hermano de Black Shadow II. Se habla de que este luchador solo se colocó el nombre no más porque su hermano es Black Shadow II, pero según por familiares de este, no tiene autorización para aportar el nombre ni por parte de Black Shadow II, ni por Black Shadow Jr. Juan José Salazar, el pequeño Solín. Actualmente este personaje lucha muy pocas veces en provincia, y se sabe muy poco de él, y se encuentra en la tabla de posición debajo de Black Shadow Jr., que fuera demandado y terminó en la cárcel, por no tener autorización de portar el nombre. Mini Black Shadow. El personaje también ha tenido su versión mini, y su nombre tiene diferentes variantes, ya que lo conocen como Mini Black Shadow, Pequeño Black Shadow y Shadito. Este personaje surgió con autorización de Black Shadow II, quien recordemos, adquirió los derechos del personaje al comprárselos a Black Shadow Jr., Juan José Salazar, el pequeño Solín. Pero este, al enterarse de la existencia de este mini Black Shadow, se molestó, y lo desconoce. Pero como al final el que le dio los derechos fue Black Shadow II, tiene la autorización para utilizar el nombre de Mini Black Shadow. En la tabla de posiciones, se encuentra debajo de Black Shadow III, hermano de Black Shadow II. Black Shadow Jr., tercera versión. Surgiría una nueva versión de Black Shadow Jr., pero esta sería autorizada por la familia del original Black Shadow, Alejandro Cruz, y se supone que también por Black Shadow Jr., Juan José Salazar, el pequeño Solín. Este nuevo Black Shadow era quien antes portaba el nombre de Águila Tapatía, Furia Rebelde, La Abeja versión AAA, New Winners y Winners Black, hasta que finalmente llegó el nombre de Black Shadow Jr. Este luchador mantenía una fuerte campaña en contra de todos los luchadores que no tenían autorización de utilizar el nombre de Black Shadow, dando fuertes declaraciones en los medios de comunicación. Por desgracia, este luchador falleció en el año del 2016, y en la tabla se encuentra bajo Mini Black Shadow. Black Shadow Jr., cuarta versión. Una vez más, el personaje de Black Shadow Jr. regresa, y esta vez representado por el luchador quien antes se conociera como el Príncipe Gitano. Este Black Shadow Jr. también es conocido como el Black Shadow del Gimnasio Gloria. Según este luchador, adquirió los derechos del personaje por parte del señor Black Shadow II, Carlos Cárdenas, pero este niega que haya dado algún permiso o alguna autorización para aportar dicho nombre. De hecho, el anterior Black Shadow Jr., quien fuera New Winner y Winner Black, lo encaró para solucionar sus problemas por el personaje. Pero nada de esto concluyó, ya que como ya se mencionó, esta versión de Black Shadow murió. Y se tiene entendido de que este Black Shadow Jr. del Gimnasio Gloria sigue luchando con este nombre, pero no se ha aclarado su problema de quien le dio los derechos para aportar dicho personaje. Y en la tabla de posiciones, se encuentra debajo de Black Shadow Jr., tercera versión. ¡Que en paz descanse! Black Shadow III, segunda versión. En el ámbito independiente, se veía el nombre de Black Shadow III, que vendría siendo otra versión, ya que no es el hermano de Black Shadow II, el Black Shadow III, que ya habíamos comentado con anterioridad. Lo que se sabe de este luchador, el Black Shadow III, segunda versión, es que perdió su máscara ante Axel, el heredero de plata, y dijo llamarse Héctor Martínez. Actualmente se desconoce su paradero. Y en la tabla de posiciones, se encuentra debajo de Black Shadow Jr., del Gimnasio Gloria. Black Shadow Jr., quinta versión. De nueva cuenta, en el ámbito independiente, surge otro Black Shadow Jr., del cual lo único que se sabe es que perdió su máscara ante Rey Astral, un luchador originario de Reynosa, Tamaulipas. Este nuevo Black Shadow dijo llamarse Ignacio Cortés, pero se tiene entendido que este personaje surgió sin autorización de alguno de los Black Shadows anteriores. Y este se encuentra en la tabla de posiciones, debajo de Black Shadow III, segunda versión. Hijo de Black Shadow II. Este sería el último de los luchadores que han portado el nombre de Black Shadow, y es continuador de Black Shadow II, Carlos Cárdenas. Este joven luchador empezó con este nombre a principios del 2017, y ya ha compartido carteleras con personajes como el hijo del zumbido y villano tercero Jr. Como dato adicional, este hijo de Black Shadow II mantiene el equipo original del personaje, y claro, tiene autorización de su padre, el Black Shadow II, para poder continuar con este personaje. En la tabla de posiciones, se encuentra debajo de Black Shadow Jr., quinta versión. Estos amigos son los luchadores que con el paso del tiempo han utilizado el nombre de Black Shadow, y puede que en un futuro surjan más. ¿Qué opinas de ellos? No olvides dejar tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, estos luchadores ya quedan escritos en el libro de historia de la lucha libre. Si el video te gustó, regálame una manita arriba y suscríbete para más videos como estos. Yo soy tu amigo Misael Quijano, y te invito a seguirme en Instagram, para estar más en contacto. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!